Música Último bloque de este especial en Uniendo Caminos del Prado 90 años y vamos a compartir ahora la última rueda allí en el ruedo en estos 90 años en donde vamos a compartir el basto argentino y compartir también una nota diferente con alguien libertense, Gabriel Rivera, que es quien está con Eduardo Rodríguez allí y nos va a mostrar el después de las jineteadas, todo lo que allí acontece. Música Sí, la verdad que sí, nosotros durante, digo, para nosotros el Prado arranca el viernes antes del turismo, que somos, que estamos, en el momento que están llegando las tropillas somos los que recibimos las tropillas por orden de llegada, porque tenemos que empezar a enumerar eso ya arranca desde el viernes y sábado, tenemos que enumerar todos los caballos para arrancar la fiesta el domingo, ¿no? Y después, durante todos los días, después que termina la fiesta, la jinetiada nosotros tenemos que recorrer todos los tropilleros, en este caso son 12 tropillas que entran del domingo al miércoles, 12 y del miércoles él pero bueno, tenemos que recorrer los 12 tropilleros en la noche que ya tenemos una lista, entonces ya saben en qué categoría entran al otro día y ellos nos pasan todos los números de caballo, ¿no? Entonces armamos las tropillas, las 12 tropillas que todos los días participan las 12 tropillas en el Prado, no con todos los caballos, sino con parte de las tropillas, ¿no? Entonces, digo, se nos va un rato bastante largo después de nosotros, digo, durante todos los días más el miércoles y jueves de la semana también del turismo que también tenemos que marcar las 12 tropillas que entran de vuelta, ¿no? Y eso realmente nos lleva, en estos días hermanos, yo digo hasta las 11 de la noche porque tenemos que dejar todo para el jueves, tenemos que dejar todo organizado para que arranque de vuelta con tropillas nuevas, ¿no? Son 90 montas por día. Son 90 montas por día y son 24 tropillas que entran durante toda la semana, ¿no? Entran 12, como les dije, del domingo al miércoles y del jueves al domingo entran las otras 12 tropillas. Alrededor de las 6 de la tarde aproximadamente culmina la última rueda que es este pasto argentino, ¿no? Y ahí este, bueno, ustedes tienen que recuperar a los diferentes potros más la marca, ¿no? Seguro, digo, en el momento que queda todo marcado, en esos días, después que nosotros marcamos toda la tropilla, el trabajo nuestro es simplemente armar las listas, ¿no? Para el otro día. Digo, nosotros le llevamos este... Al otro día siempre se modifica algo, lo hacemos el día antes por el motivo que al otro día los tropilleros temprano, la mayoría salen a pastorear los caballos, salen a solos caminar. Entonces, digo, se podría hacer bien temprano al otro día, ¿no? Pero como comúnmente salen casi todos los tropilleros, salen a pastorear y vuelven a las 10 de la mañana, más o menos a las 11, y nosotros para las 10 de la mañana ya tenemos que tener todas las listas armadas. Nosotros le llevamos ahí a una parte de una oficina que hay en el Prado, le llevamos toda la numeración de los potros y lo que sí se sortea son los jinetes. La misma computadora ya los va sorteando. Digo, lo único que se sortea son los jinetes, no se sortean las tropillas, ¿no? Y bueno, toda esa parte nos toca a nosotros. Y ahí también la recuperación de los potros, ver qué potro tiene que ser vacunado y todo eso, ¿verdad? Seguro, casi siempre hay algún detalle de que siempre se lastima algún caballo. Incluso en la noche que nosotros los tropilleros nos dan, por decir, los 10 caballos que van a subir y al otro día hay que modificar alguno porque algún caballo se lastimó, incluso con las espuelas se los lastima, ¿no? Porque sale mucho caballo que sale un poco lastimado y al otro día no está. O sea, hay un veterinario que los revisa, que nosotros somos los encargados de llamar al veterinario y si el veterinario autoriza que ese caballo está para subir al otro día, digo, ya queda en la lista y si no hay que cambiarlo, ¿no? Al otro día. Se puede cambiar porque cada tropillero, y de repente te explico un poco, cada tropillero participa con 10 caballos. Pero a su vez lleva 4 caballos más que son los suplentes. Entonces tiene esa posibilidad de que si se le lastima un caballo o algo, tiene esos 4 caballos que son los suplentes. Que esos se marcan con letra. Se le marcan los 10 caballos con número, ¿no? O sea, la primera tropilla que entra se le marca del 1 al 10 y después a todas las tropillas traen 4 caballos más que llevan las 4 letras del abecedario. Que esos son los suplentes, como dicen, por si se lastima un caballo, o por si de repente tiene un caballo que no corcobía en basto, y una de esas letras es un suplente. Esas letras son suplentes. No, digo, la tarea nuestra, la verdad que digo, bastante, digo, hay muchas cosas que hacer atrás, digo, después que culmina todo. Desde que de conseguirles manga para los... Porque digo, hay tropilleros que después que armamos todo, desde el domingo al miércoles, pero ya desde el martes están llegando tropillas de vuelta para participar el jueves, que ya están muy adelantadas. Desde el martes empiezan a llegar. Y un poco se complica porque hay 12 o 13 mangas. Que ya están ocupadas, entonces hay que repartirles las mangas, hay que buscarles la solución para el tropillero, ¿no? Pero es una semana linda. Además que son unas 200 personas que se quedan allí en esas caballerizas, ¿no? Y se, bueno, obviamente forman amistades. Más allá de que es larga la jornada, a partir de las 6 de la mañana hasta cerca de las 11 andan a la vuelta. Pero más allá del cansancio, es una linda experiencia en familia. Sí, la verdad que sí, que una de las cosas más recatables es esa que vivimos todos en familia, ¿no? Porque casi todos, vamos todos con la familia. Y te diría que sí, que somos 200 personas, más o menos, quizás alguno más, que nos quedamos ahí alrededor de las caballerizas, todo el asunto ahí de toda la parte de las caballerizas. Y bueno, y al otro día estamos, tomamos matas todos juntos, digo, comemos todo porque nos dan la comida. Cada cual come en su habitación, ¿no? Ahí más o menos tenemos casi, todos tenemos el dormitorio, pero aparte tenemos una caballeriza que es de cocina. Pero lo más lindo, rescatable, es esto que pasamos todos en familia y que realmente es una de las cosas más lindas que hay ahí. Bueno, Gabriel, queríamos tener entonces un poco ese detrás del Prado, lo que sucede finalizada la jineteada, porque es algo que la gente, de repente, la mayoría, no sabe cómo culmina. No es solamente encerrar a los potros, sino que hay que hacer un seguimiento de salud y también una preparación para el otro día, ¿no? Sí, justamente. No, no, la verdad que digo, hay trabajo. No es por nada, pero somos dos, Eduardo Rodríguez y yo. Pero ya hay otro muchacho, Gustavo Masuki, que también, digo, él no tiene nada que ver con las tropillas, pero tiene que ver con la gente, de estacionar a la gente, de darle las caballerizas y todo. Pero desde que se rompe una canilla, nosotros también tenemos, a alguna le está faltando agua en las mangueras, por decir, donde están los caballos, somos nosotros los responsables de ir a conseguir, de buscar el hombre que arregla el agua y todo. Digo, todo es un tema que pasa todo, la verdad que pasa un poco todo por allí, por nosotros. Pero es un trabajo bien agradable. laaltad, por nosotros. ¡Bien Hank? ¿Loаешь? ¿No a la verdad que pasa la cómo es lo de la ladra, la verdad que pasa todo el punto final? ¿Cuándo? ¿Qué es lo que pasa eso? ¿Quieren who it has hecho pocoots? ¿Qué es lo que pasa eso? ¿Qué es lo que pasa eso? ¿Alargato es lo que pasa eso. ¿Else? B天o. ¿La verdad? ¿Yo qué es lo que pasa eso? ¿O No hay tono que pasa esto? ¿Est breath y ha puesto el bottle? ¿Es lo que pasa, como estamos allá. ¿El six? ¡Adiós! 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 ¡Bana! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos vemos con el último! ¡Adiós! ¡Estoyada! ¡Los vemos! ¡Nos vemos en el vrij 맞아요! 2 tiempos de當o 5, 2 tiempos del latino ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el triunfo madre que canto y grito Este es el triunfo madre que canto y grito Por tanto gaucho muerto es conocido De esta manera llegamos al final de este especial de Uniendo Caminos por los 90 años del Prado Nos vamos con, por supuesto, postales del Uruguay presentado por Inmobiliaria Ferraro y además también un adelanto del próximo viernes en un nuevo Uniendo Caminos